River Play anunció en sus redes sociales la incorporación de Matías Craneviter con un contrato que vencerá hasta diciembre de 2025 luego de concretar su compra con el Monterrey a cambio de 1.7 millones de euros. El volante argentino realizó los estudios médicos para firmar su nuevo contrato con el conjunto millonario que cierra su primera incorporación de la etapa de Martín de Michelis como nuevo entrenador. Matías Craneviter de 29 años se formó en las categorías inferiores de River Play.